Para dar inicio a esta breve ceremonia, como a los patriotas de acá el 25 de mayo, hoy nos reunimos teniendo en cuenta que estamos bajo esta pandemia y tomando todos los recaudos de higiene y prevención. Esta enorme familia que convivimos, quisimos compartir un breve homenaje a nuestros próceres. Pero antes, cantamos juntos las estrofas de nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 A continuación, los niños nos recrearán un breve acto con los personajes de la época colonial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!, ¡Gracias! 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 Les agradecemos que hayan compartido con nosotros nuestro humilde homenaje. Y un fuerte aplauso. Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!